Por cierto, también a los muchachos que estén en tercer grado de secundaria o que ya la hayan terminado, se abre la convocatoria para los jóvenes que quieran estudiar el bachillerato de educación deportiva para que se formen como profesionales técnicos en las disciplinas de béisbol, boxeo y atletismo. Híjole, yo ahí tendría mucho cuidado. ¿Por qué? ¿No te gustan los golpes, ni el béisbol, ni el atletismo? No, sí, pero no sé si está muy bien que haya la opción, pero si no va a haber futuro después, está difícil. Porque, a ver, como vemos la dinámica en el deporte, quienes se vuelven los entrenadores o los directivos, es gente que estuvo ahí profesionalmente. rara vez ves a alguien que llega de haber tomado una maestría o haber estudiado en la Universidad del Fútbol de Pachuca y que llega y que le den chance de dirigir un equipo, igual si en tercera división o categorías menores. Entonces, creo que ahí tiene que ver mucho también cómo te mueves. Entonces, no es lo mismo que si estudias una carrera profesional o una carrera incluso técnica, ¿no? O sea, ¿cuántas posibilidades hay de que yo me contrato como un técnico electricista? Hay muchas posibilidades de que tenga trabajo no técnico para ser entrenador de béisbol. Yo creo que sí, porque llegas más preparado. Estas carreras te van a dar orientación formal, pero ya te van a dar también el acercamiento para que estés en los campos, en la práctica. Y cuando termines la preparatoria, pues te acercarás a los olmecas, a los mayas, a los pericos, a los que tú quieras, tomateros. Y, oigan, pues yo ya traigo adelantado, entonces ya puede ser un aguador técnico, puede ser, pues sí, como todo vas entrándole, pero ya tienes un poco más de preparación. Es bachillerato. Entonces, yo creo que quizá la opción es que puedes terminar con ese grado, digamos, técnico, pero puedes con tu bachillerato entrar a una carrera profesional. Además, puedes cambiar de rumbo, quizá. Eso estaría, entonces sí. ¿Te vuelves terapeuta o te vuelves, qué sé yo, nutricionista? Es como, por ejemplo, yo tengo título de secretario, de secretario, no, secretario. Secretariado técnico en secretariado. En la secundaria, y aprendí taquimecanografía, llevé tres años, tengo mi título y todo. O sea, nunca encontré una jefa que me centra en sus piernas. Pero puedo teclear perfectamente, o sea, sin estar copiando, puedo estar escuchando y estar tecleando sin ningún problema. Y agradezco mucho que no había talleres en mi secundaria técnica, que nada más era taquimecanografía. O sea, obvio ya, con todo lo que hay hoy en día, pues la taquimografía desapareció. Pero la mecanografía, yo agradezco infinitamente haber tenido tres años cubreteclado y los manuales y las lecturas y las tareas y todo eso. Es genial aprender mecanografía. Yo de verdad lamento no haberla podido aprender debidamente. Más o menos lo hago, pero no a la perfección. Como mi hijo, que sí le enseñaron mecanografía. Y él, tranquilo, sin ver el teclado, nunca, ya sea oyendo o copiando, puede pasar perfectamente las cosas al teclado. Y yo tuve, en cambio, yo sé encuadernar. Yo encuaderné los cómics mucho tiempo. Pero, ¿de qué me sirve la vida cotidiana? Porque me enseñaron a encuadernar y eso sí. Que hagas libretas personalizadas para regalar. Las hago. Exacto. Pero, claro, ya no tengo el equipo. Antes sí, porque necesitabas esta guillotina y prensa y no sé qué tantos para poder hacer las pastas y pastar bien. Pero yo sé encuadernar. Mira, Mario, tú que te moviste en las redacciones de periódicos, yo lo vi. La gente no estudiaba mecanografía, pero yo vi gente que con dos deditos eran de una velocidad. Y eran dos deditos, clac, 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 con las maquinotas. ¿Tenías que ver? No, casi. No. Eran sorprendentes. Los evangelistas de Santo Domingo no ven, no veían el teclado con dos dedos. Tú les ibas dictando y ellos, ahora no sé cómo. Pero no veían, pero veían por el rabillo. Sí, ellos. Porque si pierdes contacto con el teclado, si sabes manejar con dos dedos, te falla. Pero, en cambio, con los cinco dedos, sí, porque estás siempre ubicado en el teclado. Y puedes, claro, te ponen una capucha para aprender eso. Sí. Sí. Sí, sí. Y la taquigrafía yo todavía la acabo de ver. Una. La República Mexicana, los gramálogos, repuji. Así te dirás, repuji. Unas. Muy señor mío y amigo, musemigo. En una notaría acabo de ver unas secretarias que estaban rayando y me sorprendió porque estaban apuntando en taquigrafía. Sí, todavía hay quienes. Entonces, todavía hay quien la maneja. Fíjate, yo cuando entré a trabajar a lo que era entonces todavía la revista Vuelta con Krause en el 89, todavía los articulistas mandaban sus textos por fax o a mano y tenían capturistas ahí que hacían el trabajo de pasarlo a la computadora para ya luego empezar el armado de edición. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo ya no hubo capturistas porque entonces ya se les pedía a los colaboradores, salvo que fueran gente muy grande que ya no dio el salto a la computadora, que mandaran sus textos por mail, por correo electrónico. Sí, ese cambio fue sorprendente. Bueno, pues ahí está la convocatoria para bachillerato de educación deportiva para que los aspirantes conozcan los requisitos, el modelo de esto que por lo menos es una oportunidad nueva, es algo distinto y que no se queden sin hacer nada. Roberto Lara Rivera de Iztapalapa, 53 años. En mi opinión, deberían de invitar a profesionales o a gente más fresca y que estén más actualizados. Por ejemplo, y con todo respeto, Adela y Mario ya son personas muy mayores. Un día me gustaría que invitaran a alguien que nos hable del medio ambiente o de área científica. ¿Qué especialidad tiene la doctoradora? Me cae bien, pero a veces es muy fría. Yo soy psicóloga y educadora de profesión y de corazón. Oiga, pero no invente. La edad no descalifica ni tampoco siempre califica a alguien. Y aquí vale la experiencia, la trayectoria. ¿Por qué no observa eso? Invitar a profesionales que ni les entendamos o que estén desconectados de la realidad o que no tengan la experiencia como han tenido mis compañeros de sexenios, de épocas, de cambios, de vida. No, hombre. Tráigame al jovencito y se lo juego contra cualquiera. Martín Martínez Yañez, de Gustavo Amadero, 61 años. Martín Martínez Manelic tiene un sarcasmo que ni alcazó. Se me hace mediocre e hipócrita porque de cierta manera como que quiere defender al presidente, pero por otro lado criticarlo. Que aprenda a leer, por favor. Y ojalá que sí lea mi recado. Gracias. Oiga, lo que usted iba a aprender es el sarcasmo. Existe un género que se llama sarcasmo, en donde uno parece que está elogiando a la persona, siendo que en realidad está señalando lo increíblemente idiota que es su afirmación. Entonces, el sarcasmo es mortal porque, por ejemplo, Facebook no lo reconoce. No, no, pero es un tacto fino. Cada quien que entienda lo que se va diciendo y ya. Es un arte. El sarcasmo es un arte, es decir, sin decir. Y además está dirigido a cualquier persona que en un momento pueda distinguir esto. Además, a veces es en serio, realmente en serio. Y parece sarcasmo, pero no. Pero es que tienes que decir eso, si no, no te van a creer. Es una pregunta inocente y válida. Gracias. 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 Gracias.